... ... ... Saliste corriendo vos, ¿sabuá? ¿Cómo vas, abuá? Es que vos tenés que poner la moto para allá. Casi no te la pones para que la vayas. A mi ropa es el que se quiere. A mi ropa es el que rindo. A mi ropa es el que quiere. Mi ropa es el que tiene. Mi ropa es el que me ha ganado. Gracias por ver el video.